Como en su momento les mostré la manera de configurar el DVR de una manera local asignándole lo que es la plataforma P2P de HiConnect y para que lo vean de manera local. Este paso que les voy a mostrar ahorita es como configurarlo en un dispositivo móvil. Bien, si estamos trabajando en lo que es en la plataforma de Android y no en un iOS, nos vamos a lo que es a nuestro Play Store de Android y lo que vamos a hacer es descargar la aplicación de HiConnect. Voy a mover este. Y vamos a instalar esta aplicación que es la que vamos a necesitar para poder configurar nuestras cámaras. Esperamos un momento. Ahí terminó de instalarse lo que es la... o más bien está terminando su proceso de instalación de la aplicación. Aquí ya terminó. Vamos a abrir. Aviso dice antes de utilizar el CCG Connect a todos los puntos. Vamos a dar que aceptar, que es lo de la licencia. Vamos a aceptar. Y aquí lo que vamos a hacer es... Todo esto de una manera muy intuitiva. Seleccionamos nuestro país de origen. Damos OK. Y aquí ya tenemos lo que es esta, nuestra plataforma para iniciar sesión. Lo que tenemos que hacer aquí es darle un clic en el botón de iniciar sesión porque ya estamos registrados. Y previamente, con la cuenta que creamos en el video anterior, en el navegador, en el servidor de HiConnect, pondríamos nuestras credenciales de usuario y contraseña. Aquí hay dos maneras de loguearte. Puede ser con un número telefónico o con un correo electrónico. En este caso vamos a elegir el de nombre de usuario o correo electrónico. Aquí tenemos los dos íconos, tanto por teléfono o a través de un crana credencial de correo electrónico o usuario. Yo en este caso lo vamos a hacer con el nombre de usuario que creamos previamente. Y además, permítame que exista un poquito tardado este paso por el usuario que crea muy largo. Y asignamos su contraseña que habíamos previamente asignado. Ok, y damos iniciar sesión. La autenticadora en la huella dactilar. Le vamos a cancelar para no hacerlo con nuestra huella dactilar. ¿Sí? Y solamente damos aquí OK. Como se darán cuenta, aquí ya visualizamos lo que es nuestro dispositivo, nuestro DVR. Tanto aquí vemos el modelo como ya el dispositivo. Técnicamente, si yo le doy un clic aquí al ícono, deberíamos de poder ya ver las cámaras. Pero, ¡oh sorpresa! No las vemos. Aquí va a depender de qué. De nuestro internet en el dispositivo. Tal vez este teléfono de mi cliente, tal vez no tenga lo suficiente de datos o su ancho de banda debe ser muy bajo. Que no me permite visualizar las cámaras. Pero, teóricamente, este es el proceso el cual se requiere para poder visualizar las cámaras. Me despido y espero que este video resulte útil para determinar lo que es la configuración de nuestro DVR. Voy a hacer la parte 3 de lo que es la configuración en una PC. Para que también tengan esa posibilidad de poderlo también configurar en una computadora. Pues, si desean verlo a través de su hogar, estar monitoreando sus negocios a través del DVR. Me despido y espero que este video sea de utilidad. Seguimos en contacto. Saludos. Les comentaba del video que en este caso lo que tienen que hacer es poner el código de verificación que configuraron en su DVR. ¿Sí? Para que puedan ver las cámaras. Es la razón por la cual hace un momento no pueden verlas. O sea, tienen que hacerlo de cámara en cámara con la que tengan ustedes configurado. No, no, no.